Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argumedo. Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra, todo oleado como un cohete. Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan a San Vierete. Oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile en público de la gente. Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear, con el Mauser en la mano. Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado, en el Panteón de Durango. Adiós también el reloj, adiós también el reloj, sus horas me atormentaban. Pues clarito me decían, pues clarito me decían, las horas que me faltaban. Ya con esta me despido, ya con esta me despido, porque cantar ya no puedo. Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argumedo. Gracias. Gracias.